Música Sos una piedra en el fondo del mar Esperando que te pise para resbalar Quieta, inmóvil, oscura Nadie te entiende Música Sos invisible como el azar Dispuesta a ahogarme y fusionarme con tu sal Sos testigo por siempre Del principio a final Música La respuesta que cuesta escuchar Sos una sinfonía a punto de empezar Tu silencio de invierno De principio a final De principio a final Ya no salgo al viento Me pierdo en mis ojos Será que aún no lo has muerto No salgo al viento No salgo al viento Música Sos una piedra en el fondo del mar 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 Música Música Sos una piedra en el fondo del mar Música